¿Qué es el Día Mundial de la Higiene de Manos? Coincidiendo con el Día Mundial de la Higiene de Manos, que es el 5 de mayo, y siempre adheridos a las campañas de la OMS para promocionar la higiene de manos como la herramienta para evitar las infecciones nosocomiales, lo que hicimos fue, durante 24 horas, en el aula de simulación, establecer unas sesiones en las cuales participaban facultativos, diplomados de enfermería y técnicos de cuidados auxiliares de enfermería y desarrollábamos un caso y visualizábamos y hacíamos un debriefing posterior para visualizar cuáles son los momentos de la higiene de manos. Esto lo que se hizo fue en horario laboral, la dirección aprobó que se hiciera en horario laboral y lo que hicieron los profesionales era que los camps de enfermería lo que hacían era establecer como un cronograma para poder bajar a las sesiones y que las enfermeras y técnicos estuvieran cubiertos y los facultativos se apuntaban en una plataforma online para ellos decidir en qué momento podían abandonar su asistencia laboral para poder venir a la sesión. Al finalizar el curso, los profesionales rellenaban una encuesta de satisfacción para evaluar un poco cómo había ido la formación y el resultado fue un 9,13 sobre 10. El feedback que recibíamos posterior era muy bueno a la hora de que habían podido venir aquí a la ola de simulación, aunque para muchos era nuevo y poder hacer un formato de formación innovadora, había sido valorado positivamente y además el saber que estaban cubiertos en su jornada laboral y que podían dedicar el tiempo a estar concentrados aquí y no tener que pensar en lo que estaba pasando en la planta durante la formación.